Oh, tu pensamiento en mí, y ahora y en este momento, mi fuerza de pensamiento, hacer de bien sobre ti. No, tu pensamiento en mí, y ahora y en este momento, mi fuerza de pensamiento, hacer de bien sobre ti. No, tu pensamiento en mí, y ahora y en este momento, mi fuerza de pensamiento, hacer de bien sobre ti. No, tu pensamiento en mí, y ahora y en este momento, no, tu pensamiento en mí, y ahora y en este momento, no, tu pensamiento en mí, y ahora y en este momento, tu pensamiento en mí, y ahora y en este momento, no, tu pensamiento en mí, y ahora y en este momento, no, tu pensamiento en mí, y ahora y en este momento, no, tu pensamiento en mí, y ahora y en este momento, no, tu pensamiento en mí, y ahora y en este momento, no, tu pensamiento en mí, y ahora y en este momento, Se levantó Ya amaneció En el seminario Que el radio canta Un chico que cantó Por la mañana En mi marido se levantó Un chico que cantó No hay paquitos Que van a Quieren Quieren ¡Suscríbete al canal!